Soy una nena mala pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas yo sé qué hacer Todos quisieran tenerme Y solo tú puedes poseerme No hables de mi ex que no cuenta Porque soy tuya nada más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Como la última vez Trágame con él por si te ponme Quiere ver y repetir el proceso No me conformaré con solo eso No, no Lo hacemos en el sofá, la cama está muy lejos Y las ganas no esperan de hacer lo que quiero Si me jalas el pelo yo no pongo pero Me trepo encima de ti pa' que pierdas el miedo Ya yo sé lo que tú da' que tú no te hagas el miedo Lo pude comprobar anoche Y aquí tú no te me vas Deja tus besos en mi piel Deja ya Deja ya Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Siempre pidiendo foto mía Siempre pidiendo foto mía Parece que en tu mente estoy metía Desde que cumplí tu fantasía Sube foto mía Y aquí tú no le pido y no te hagas el miedo Y aquí tú no pongo eso en mi piel Y aquí tú no te hagas el miedo Y aquí tú no me vas a vivir en mi piel Y si estamos a solas yo sé qué hacer Todos quisieran tenerme Y solo tú puedes poseerme No hables de mi ex que no cuenta Porque soy tuya nada más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? I don't have to kill this I have to kill this It's so tough I have to do it Ok, no ha ido nada Ah, 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 ah. Ah, I'll do it. We can pull nothing. Shit. Damn it. We want this. We didn't. This is... Necessarily... Fine food. It's gonna take a while. Where's that? There's one now. Okay. That's a big problem here. I'm gonna kill this. Okay. I'm gonna kill this one. 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 This one is so easy. I'm gonna kill this one. Here. Here. Shit. You got a money in me? Shit. Damn it. ok i think this is the last one if let's represent it nothing right there i have to check every corner if i go i cannot climb there ok a difference this one is different when i was playing on ES4 ok let's go nothing that's all ok see ya going fantastically done i hope you enjoyed if you did subscribe, like, share, comment with your friends and see you guys in the next one bye ok that's all see ya bye thank you bye Gracias por ver el video.